Era accidentes, así que me cuidaba, hasta usaba ropa oscura esos días, pero ya no. Con Always estoy más protegida, con otras la humedad se queda en la superficie. En cambio, Always absorbe mejor, porque es la única con maya sec, que atrapa la humedad y no la deja regresar, manteniéndome más limpia y seca. Con Always estoy más protegida, tanto que el día que quiera me visto de blanco.